Hola, hola decuamigos, somos Aldo Ega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre las tendencias en decoración para el 2020. 2020, 2020. Un capítulo de futurología, mostrando de lo que se viene. Ay, me siento tan tan atista en este momento. Sí, claro. Estamos aquí sacando nuestra quenita bo interna y les vamos a hablar de lo que se viene para el futuro. Bueno, las tendencias en general son inspiradas en lo que nombran los medios, las redes sociales. Creo que aparece en Pinterest. También, de hecho Pinterest también tiene su sección de tendencia. Sí, 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 la sección de tendencia 2020 y está muy como la pauta del día de today. ¿Cómo ha estado, Rodrigo? Bien, bien, cerrando ya el año. Sí, estamos todos en esa. Estamos como todos, como todos en resumen. ¿Cómo estuvo tu Navidad? Bueno, la pasé en mi casa después de tanto drama que hubo en mi familia. Al final, al final no se hizo lo que iba a pasar y terminamos y dije ya, ¿sabes qué? Hagámoslo en mi casa. Muy bien. Así que yo fui muy, muy, muy autoritario. Ya. Y dije, no, se hace en mi casa sí o sí. Ya. Así que al final terminó. Y tú dijeron, bueno, ¿y tú cocinaste? Sí, pues yo cociné. Hice, uy, hice el postre de la Cami. ¿Sí? El de Bravo. Oye, el postre fácil de la Cami parece que fue de furor. Fue de furor. Le decía, a mi mami, a mi mami. A mi madre le encantó. ¿Le gustó? Sí, le encantó. En verdad como que todo. Hice un quinoto de zapallo, ¿no? Ah, ¿tú hiciste todo, todo? Sí, pues. No sé, mi mamá igual llevó como en la entrada. ¿Ya? Y hizo un queque. Pero yo los atendí y todo. Aparte que fuimos pocos, o sea, porque mi tía no podía, ¿cachar? Mi hermano también lo pasó con su porola, entonces fue mi hermana, mi papá y mi mamá. Ah, ya. Así que... Ah, entonces igual eran poco, era más fácil. Sí. Sí, yo también lo celebré en mi casa y fue mi papá, mi suegro, mi hermana, mi cuñado, así que había... Todas estas, todas, todas. Era más alta. Calida, las mojojojo, todas, todas. Sí, nos tocó hacer el fondo y cocinar una receta de Christopher Carpentier y el tiempo mal, mal. Porque decía un tiempo y claro, lo sacamos ese tiempo y estaba crudo. Pero como dice la Bea, todos los hornos son distintos. Sí, pero cuando te dicen 180 grados, no es lo mismo. Yo no entiendo cuando la gente dice como ya, póngalo fuego alto, fuego medio. Pero esto era como así de temperatura exacta y mi horno es exacto. Entonces como... Bueno, yo he sabido de varios chefs que tienen recetas ahí que la realidad no resulta. No, pero ¿sabes qué? También depende mucho de la preparación. Pero sí, o sea, efectivamente, si por ejemplo estáis haciendo que parece que hiciste un cerdo. Sí. Si hiciste un cerdo, obvio, tiene como una preparación previa. O sea, como no sé. Claro. Si el tema es que los tiempos calcen. Oye, ahí guatemo. Oye, pero la idea de esto es que podamos hacer un resumen de qué ha sido el 2019 para nosotros. Sí, ¿qué ha sido el 2019 para ti? ¿Partís tú? Para mí, bueno, yo partí este año con La Cabaña. Fue un proyecto que empezamos a construir en diciembre del 2018 y en febrero ya lo terminamos. De hecho, sí, en tiempo reconexivo. Te juro que ha durado harto rato ese proyecto. Pero fueron tres meses, lo que pasa es que yo he sacado el jugo al contenido. Sí, siento que harto. Eternamente hablando de ti. Siento que harto. Sí, pero eso fue como el hito de mi primer semestre. O sea, tú se resume en eso. El primer semestre sí. Sí, porque en el fondo estuvimos muy enfocados en eso y nosotros la verdad le hemos aprovechado harto. Bueno, Emily Henderson tuvo un año, así que ella extendió mucho más su tiempo. Agradezcan a todos los días, se agradece que Emily Henderson lo hizo en un año y se lo hizo en un mes. Sí, si no estaría ahí más tiempo hablando. Hablando de La Cabaña. No, de hecho ella estuvo dos años desde que empezó hasta que ya publicó la última foto del último espacio de Su Cabaña. Y ya ahí estuvo mucho más tiempo. No, pero fue entretenido. Y después, bueno, qué más bueno, no todo fue tan feliz porque después en el segundo semestre se metieron a rogar a mi casa, igual fue eso. Sí, después de FOM. Igual fue como un tema. Sí, pues, fue penca. ¿Qué hiciste tú respecto a eso? Veamos la parte más positiva de eso. Ahora, ¿qué cosas buenas sacaste de eso? ¿Te compraste un teléfono nuevo? Que saqué un principio como de no, en realidad no tener mucho apego en las cosas materiales. Ah, ya. Que yo creo, bueno, que algo que de hace rato que venimos como practicando. Pero, pero esto fue como una comprobación de que, mira, fue como en realidad, mientras que a mi familia no le pase nada, da lo mismo. Como que, Filo, prefiero que se metan y que se roben lo que quieran. ¿Pero trataste de hacer algo más? ¿Pusiste algunas protecciones? Es que ¿sabes qué pasa? ¿O no hiciste nada? No. No, 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 no empecé como este de venir en mi casa. No te quisiste amedrentar, que es lo que las personas hacen. Cuando te entran a robar, como uno se siente como amedrentado. Entonces, finalmente ponés cámara, te pones alarma, protecciones. Claro, no, no quise, por ejemplo, poner rejas, que hace algo que mucha gente hace con las casas y no, porque no quería finalmente vivir encerrado, me da lata eso. Pero yo creo que en realidad el cambio más grande es como interior, como de darse cuenta en realidad que son cosas nomás. Son cosas nomás. Claro, y que en realidad nadie está libre de qué le pasa. O sea, me acuerdo cuando compartí eso, mucha gente me comentó de que le había pasado lo mismo y como de repente hay gente que vive en un búnker, igual se le metían a robar. Entonces, como que pasan todos lados. Imagínate que a Adriana Barrientos le robaron tres veces el auto, le han hecho por tonazo. Sí, pobrecita. Entonces... Igual es que más allá de que son cosas materiales, es como la realidad es como las cosas que te cuestan. Sí. O sea, que es trabajo, es esfuerzo tuyo y que te esforzás y que a tu tipo no le esfuerza nada. Así como que es rápido. Es que para ellos es un trabajo. Lamentablemente... Pero para ellos es un trabajo. Es que el problema yo creo que es más grande. Es como a nivel suciedad y que se ha ido generando como personas para las cuales esto es un trabajo. Entonces, como que lo ven, está súper normalizado. Sí. Como que no ven que realmente le hacen el daño a una persona. ¿A quién le hacen el daño? Es que claro, para ellos no es un daño. Es como, bueno, es mi pega. Yo lo hago y hago esto, lo revendo y chao. Sí. Con eso ganó la plata. Claro. Pero es que la mayoría que ha sido un súper buen año. O sea, este año nosotros hemos hecho muchísimos más proyectos que el año pasado. Ah, tú estabas hablando ahora del blog. Sí. Claro. Hemos sido un año de mucho crecimiento que ha crecido también nuestro equipo. Sí. Hoy en día ya somos hartos más que los que éramos cuando... A esta misma época, pero el año anterior. Entonces, igual bien contento en ese sentido. Como que ha sido un año bien positivo en resumen. En resumen, todo bien. Sí. Todo bien, mi familia bien, no fue mi culpa. Claro. Bueno, y además partimos de este podcast también. Porque para mí ha sido como... Es algo que yo hace mucho rato que quería hacer. Como escuchaba otros podcasts y decía como, oye, este niño sería... Es que bueno, o sea, hay que decirlo que igual fue como un poquitito pruebas al principio. O sea, fue como también las chiquillas de las amicas que igual fueron como inspiración. Fue como, bueno, así ya fue. Igual podría ser. Claro. ¿Te acuerdas del podcast que hicimos con ella? De que hablábamos de casas de famosillos. Sí. Igual estaba entretenida esa experiencia. Pero yo, por ejemplo, yo he escuchado a uno que se llama Young House Love House Podcast. Ajá. Hace años que ustedes lo tienen ellos. Es un matrimonio que tienen un blog y también tienen un podcast y es bien entretenido. Y eso también me motivaba a mí porque lo hacían súper dinámico. Porque yo también tenía ese prejuicio de cómo uno puede hablar de diseño y decoración que en realidad es algo tan visual. Claro. Pero ellos me demostraron que se puede. Entonces ahora nosotros hemos hecho una versión. Hemos hecho como una versión latinoamericana. Más chilena. Y más chistosa, yo creo. Ellos son un poco más serios. Sí. Es que igual, para que estétamos con cosas. Nosotros somos chistosos. Copiados, pero jamás imitados. Oye, ¿cómo ha estado tu 2019? ¿Cuál sería tu balance? Mi resumen, bueno, el año pasado que me separé, entonces como que hice mi departamento nuevo. Y lo disfruté así, pero con eso. O sea, como que redecoré mi departamento porque fue como que no me había dado cuenta. Pero hace... Claro, yo empecé el proceso en diciembre del año pasado. Ya. En diciembre del año pasado, en noviembre, empecé como cambiando un par de cosas. Ya. Y como que terminé como una parte en enero, febrero, después mi dormitorio. Entonces como que al final fue como el reencantarme con mi espazo. Claro. Y siento que esa cuestión pasa mucho. Y si bien a mí me encanta siempre hacer eso, o sea, estando o no estando con nadie, yo lo hago siempre. Es que entretenido cambiar la casa. Sí, entretenido. Aparte que yo me cambio de casa siempre, por eso no tengo casa propia. No, igual una lata. Pero bueno, eso yo creo que es como mi plan 2020. Pero creo que disfruté, disfruté el tema de vivir, de tener mi casa solo. De vivir solo, de hacer cosas. Bueno, bajé de peso también. Entonces igual fue como igual un trabajo. Entonces si hubiese estado con alguien, hubiese sido más cuático. Así como más difícil. Claro. Harto cambio. Harto cambio. Y eso como en la casa. Así como de resumen. Y obviamente también ahora encontré el amor. Entonces estoy súper feliz. En ese sentido he explotado un poco el tema de hacer un poquito de asesorías. Que bueno, también hubo un tiempo en la empresa, en el blog, que yo me salí un poco de estar en los montajes y todo eso. Que eso también fue el 2020. 2019. O sea, perdón, el 2019. Estoy como guía. Me fue el futuro, me fue el futuro. Sí. Que también igual fue como un castigo para mí. Yo me sentía como castigado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta igual estar en montajes, me gusta haciendo esas cosas, ¿cachai? Entonces, pero también me gustaba vender. Pero llegó un momento, vender entre comillas, porque es como hacer asesorías, pero para la venta. Pero a mí me gusta más hacer asesorías, más que la venta solamente. O sea, como que me gusta el dar recomendaciones. Y yo creo que también eso fue un acierto, el poder empezar el Amiga No. Claro. Eso también es algo que partió este año, Amiga No. Sí, pues el Amiga No que empezó el 2019. Y que en definitiva, igual me dio como una sensación de lo que a mí me gusta. O sea, que es poder quizá enseñar de manera entretenida, pero que la gente entienda. Y sabes que ha tenido súper buen, siento que ha tenido súper buena llegada. O sea, como que la gente, que igual digo hartas pesadeces, porque yo soy así, ¿cómo diré? Tan honesto. Tan honesto, tan honesto como tú. Tan real como tú, ¿cachai? Pero en definitiva la gente lo toma bien. Me acuerdo mucho de un cliente que una vez me dijo que hizo una asesoría. Nosotros no hacemos asesoría en el blog, pero yo en algún momento lo hice. Me dijo, llegó donde una proveedor de cuadros de todo marco y me decía, Rodri, vino un cliente tuyo y le dijo que tú le habías hecho mierda la casa. Le habías dicho de todo, pero había sido de tan buena onda que al final le dijo, me retó, pero yo estaba tan feliz porque me estaba retando. Y siento que la vieja no es como eso. Claro, es una crítica pero constructiva. Es una crítica pero constructiva, sí. Sí, porque al final no es solamente crítica, sino que le buscáis también el acomodo. Decís, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto, pero puedes hacer esta otra cosa. Siento que la gente también valora harto eso. Claro. Estás haciendo mal, pero haz esto para poder resolver lo que estás haciendo mal. Claro, pero tiene arreglo. Tiene arreglo, claro. No estás perdido. Y yo siento que también el podcast también permite eso, como que la gente no escucha y es como, ya, sí, igual tiene arreglo. O sea, no todo tan perdido. O sea, como que igual tiene función. Y obviamente después ya el tema de volver a los montajes, en verdad como crear el tema del personaje también, como soy yo que la gente me conozca, igual es entretenido. Y me ha gustado eso. Y también que el equipo haya crecido. También es como que me genera harto orgullo. O sea, los chiquillos también, que las cosas que hacen, nosotros también que estamos haciendo hartas cosas, el cariño que nos presenta la gente también es como increíble. Oye, eso es súper rico en realidad. Ver como, es impresionante como, como en la medida que las redes sociales han ido creciendo, como ver también más el cariño de la gente, que nos saludan en la calle. Igual es rico eso. Sí, igual estoy llorando en este momento. Estamos grabando. Hace como 37 grados que estamos grabando, así que... Sí, estamos todos sopeados. No sé si son lágrima o sudor. Yo creo que es mal sudor. Yo lo hago pasar por lágrima igual. Claro, te ves tan emocionado. Pero bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de las tendencias, de lo que se viene en decoración para el 2020. Y lo primero que queríamos abrir es como primero partir por los colores. Los colores, que es súper importante. Ahora, ojo, que es para que ustedes, no necesariamente tienen que ser este, pero es como para que se armen como una idea, porque igual los colores es difícil hablarlo y no verlo. Pero mira, por ejemplo, las marcas, muchas marcas como de pinturas, o incluso también de Instituto Pantón, que se especializan en dar como estas predicciones de los colores que se vienen, analizando todas las tendencias, van diciendo como ya, este es el color del año. Entonces vamos a analizar varios colores. Primero tenemos el de Pantón. El Instituto Pantón es como la autoridad máxima en color. Es como lo del habla español. Es como la RAE. Claro, es como la RAE, pero de color. Sí. Ahora, Pantón anunció que su color, los años anteriores habían sido bien loquillos, bien jugados. Sí, bien jugados. Pero este año anunciaron que su color es el Classic Blue, que básicamente es un azul. Y yo me sorprendí igual, porque ellos en general tienen que hacer cosas que no son tan usables en casa. Sí. Y este año fue el año que se fueron como así, ¿qué más usable? ¿Y qué más ad hoc con nosotros? No, sé cómo era el azul. Así que chiquillo, el azul se viene full tendencia. Se viene full tendencia. Igual me gusta la aplicación del azul, porque tú podías aplicarlo en varias partes, y por lo general el azul combina muy bien quizá con el castaño, con el café que es el que usamos nosotros. Es que el azul funciona muy bien como en decoración. Sí. De repente ellos han escogido colores que son así como... Había un año que escogieron coral. El coral. Y el coral era como... Era como allá en la ropa, puede ser, pero como en decoración no tanto. Como que es demasiado power. Pero en este caso el azul es como que... Siento que el azul le aplica para todo. Y un color que le gusta a todo el mundo. De hecho, hay... Estudios. Es que no saben. Decirle estudio es muy grave. Yo diría que hay encuestas por internet. Claro. Y que dicen que el azul es uno de los colores preferidos de la persona. Acuérdense que nosotros hicimos un estudio de tres personas. Y que dos dijeron que sí. Claro. En el podcast pasado hicimos un estudio. Claro, es verdad. Como que la gran mayoría de la gente... They watch a la Wear Institute. Sí. La gran mayoría de los chilenos. Son tres. Sí. No, pero de verdad. El azul es uno de los colores favoritos de las personas. Como para... Como color favorito. Como que mucho... Súper transversal. Entonces, creo que claro. Que en ese sentido, Pantón, su apuesta de este año fue muy segura. Muy segura. Sí. Sí. Bueno. La otra marca que se la jugó este año, que quizá podría funcionar. ¿Que se la jugó? Yo diría que eso es decir mucho. Es que se la jugó. Es que Pantón. Sí. Estamos hablando de Sherwin Williams, que para este año la tendencia de decoración es el navy o azul marino. ¡Uy! 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 Y bueno, de hecho, Sherwin lo anunció antes que Pantón. Sí. Y me sorprendió igual que estuvieron así tan alineados. Porque normalmente todas estas marcas dicen colores distintos. Pero esta vez, los dos fueron como azul. Lo bueno es que Sherwin Williams está usando un color que a mí me encanta. Me encantan los colores oscuros. Entonces, podría haber sido verde o verde oscuro. Te acomoda mucho. Pero o sea, es que es súper usable. Es que me gusta la idea de que puedan ser utilizados. ¿Cachai? O sea, como no, yo estoy muy tendencia a 2020. Claro. Bueno, Benjamin Moore anunció que el color del año 2020 es el rosy pink. Que es básicamente un rosa pastel. Es como el Millennial Pink. Pero un poquito más... No tan encendido. Un poco más opaco. Claro. ¿Ya? Y claro, es un color que igual se viene usando hace rato. ¿Cachai? Como medio pastel. Es que siento que no fue... No fue jugado. Porque este color definitivamente lo han utilizado harto. Pero ojo con eso. Porque las marcas de pintura en general no son jugadas. No. Porque en el fondo te proponen colores para que uno use. O sea, si te pusieran como el color del año 2020. Como verde caqueta. Verde caqueta. Nadie va a usar eso. Lo hicieron. Lo hicieron. No, no, no. Pantón lo hizo. Pantón. Pero por eso te digo que Pantón no es marca de pintura. Ellos como que son de colores en general. Pero... Oye, el rosy pink o el rosa pastel es como que ya está trichado. Yo siento que ya está de salida. Lo que pasa es que esto es como... El que está ya super out es el Millennial Pink. Pero es que el rosy pink es como una versión mucho más pastel. Mucho más clarito que el Millennial Pink. Pero igual es como utilizado ya. ¿Cachai? Es como que siento que... Pero yo no creo que está masivo. Es que sabes que... Porque la gente sigue pensando que el rosado es femenino. Es que sabes que es cierto que lo he visto tantas veces. Entonces como que para mí ya está. Así como que ya... No, es verdad. Eso puede ser que a lo mejor tú lo has visto mucho ahí en Pinterest. Pero... Sí, sí, me pasa. Pero sabes que no. De hecho, es un color que muy poca gente se anima. De hecho, todavía la gente piensa que es como un color más femenino. Digámoslo. La gente igual todavía piensa que los géneros... Que sigue siendo el azul. Claro, que los colores tienen género. Y el rosado. Y no. No. No hay que ver. En realidad los colores son colores. Los colores son colores. Y para gustos colores. Exacto. Bueno, y Ver se la jugó... Uy, súper jugado también. Con el Back to Nature. Que es un verde oliva claro. Sí. Igual me gusta el verde oliva claro. Porque aparte que es un color muy masculino, sí. O sea, yo sé que no tienen género. Pero siento que es un color que juega mucho con estos colores como más oscuros. Quizá con los colores como más tierra. Por ejemplo, si tienes un sillón oscuro o un medio cafecito. O tienes muchos modelos de café. Combinarlo con este verde oliva claro. Te da un poquito más de brillo. Y no necesariamente tienes que ser con el blanco ni con el negro. Entonces es cierto que es un color que juega harto para las personas que son demasiado clásicas. Ahora este Back to Nature. La gracia que tiene es que es un color súper tradicional. Tradicional. Ya, como que creo que puede funcionar muy bien como en distinto ambiente. Y puede funcionar súper bien para las personas que les cuesta un poco jugar con los colores. Por ejemplo, ya, el rosy pink, el rosa pastel. Es el más jugado. Es como un poquito más jugado. Yo creo que de los cuatro que hemos nombrado, el más jugado es rosy pink. No, yo creo que el navy. Amigo, por favor. Es como flores de primavera. No, pero siento que el verde oliva me gusta harto. Me gusta harto que también que vuelva. Porque siento que en algún momento era muy mid-century esto. Yo creo que es más antiguo. Sí, quizás un poquito más antiguo. Pero es que creo que es rico volver a este tipo de colores que finalmente la gente puede usarlo. Y no tiene ese miedo así como, ¿cómo va a quedar? Y tal. No, hay muchos ejemplos. Entonces podéis volver a estos colores y finalmente podéis jugar. Sí, ahora yo creo que yo he estado revisando harto sobre tendencias. Leyendo mucho como para tener... Porque en el fondo no es como a nosotros. Se nos ocurrieron ahí como que un día despertaba así como... No, pero por ejemplo leyendo muchas revistas, viendo blogs, viendo las redes sociales. Uno ve como ciertos elementos que se repiten y que te empiezan a amar una tendencia. Y en general yo creo que hay una... Bueno, supriendo algo de eso, pero hay como una vuelta a lo antiguo. Es una cosa que pasaba eternamente. Claro. Pero en general yo diría que la onda va más bien ahora como hacia lo tradicional. No tanto hacia lo contemporáneo. Por ejemplo, en algún momento estuvieron muy de moda como tener como todo así como muy simple. Muy como futurista casi. Y hoy en día es al revés. Como que todas las tendencias apuntan a conseguir como este look mucho más como vivido. Más clásico, más tradicional. Así que la gente que tiene como... Pero no hablamos así como de una casa donde todos café. No. Porque ya saben que soy amiga, no. Sino como que tener elementos tradicionales pero bien hechos. Sí. Así que bueno, vamos a hablar ahora. Hicimos un refuerzo de producción. Vamos a revivir los in y los out de Gonzalo Cachery. Y les vamos a hablar sobre las tendencias que están in. Yo le voy a decir lo que están in. Algo va a decir los in, yo voy a decir los out. O sea, lo que está ya de salida que ya no funciona. Obviamente esto tiene relación mucho con el próximo año. O sea, no quiere decir que mañana van a tener que eliminarlo todo. No. No significa que vayan a votar su... Sí, cuando en el momento que lo vean, digan, piénselo dos veces. Claro. Y de repente, ¿sabes qué? Yo creo que ayuda para cuando uno se fija... Oye, que se siente políticamente correcto. Sí, me extraña. Me extraña. Yo creo que la gracia de las tendencias es como ver un poco qué es lo que se viene. Y saber bien con qué uno se arriesga. Porque, por ejemplo, si alguien me dijera, no sé, que el terrazo es esta tendencia. Que yo sé que es tendencia, pero en mi carga. ¿Qué cosa? El terrazo. Que son estos pisos que son como... Ayúdame a definirlo. Que en el fondo es como un material reciclado, que tiene como unas pintitas. No, no. Sí, es como un material reciclado. Es como un polímero, ¿cierto? Sí, se supone que es un polímero. Pero en verdad como que... A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y ahí está súper de moda. Eso no lo vamos a nombrar porque a nosotros no nos gusta. Pero, por ejemplo, claro... Porque aquí nosotros igual hacemos un pisto. Son cosas que nos gustan. Sí, claro. Así como en las plantas. Sí, el filtro de nosotros. Claro, pero, por ejemplo, sabes que tú, en principio del siglo XX, se puso muy de moda el linoleo. Que el linoleo básicamente es como el flexito. O esas cosas así como... Pero el flexite también. O sea, como que antes era como full tendencia. En los 80, esas cuestiones 70, 80, era como... Bueno, tú sabes que a principio del siglo, cuando se puso de moda, cuando introdujeron este material, gente que tenía pisos de mármol, los sacó para instalar linoleo. Y era como... Claro, uno lo piensa ahora y es como... ¡Qué locura! Pero es que en algún momento fue de la moda. ¿Ya? Y era como algo exclusivo. Qué bueno, es que ya los 80 no existen. Bueno, los 80 se viene full. ¡Ay, miedo! Bueno, vamos ahora con lo in y lo out. Lo que está in es el estilo Grand Millennial. Por favor, Donal, explique qué es el Grand Millennial. Grand Millennial es básicamente estilo S.O.A. ¿De verdad? ¿De verdad? Y no se me ocurrió a mí... No, Rodrigo, que también tienes tú el estilo de abuelita chica. Abuelita chica. No, de verdad, es una tendencia que está súper fuerte afuera. Y se ve como... Se llama Grand Millennial porque en realidad es personas que tienen entre 20 y 30 años y que le gusta como esta onda más clásica. Esta onda como más clásica. Claro, es como... Es como una abuelita como de soa, pero... Es un estilo de soa, pero para gente joven como uno. Básicamente. Sí, entonces, claro, como los sofás más tradicionales, los respaldos capitoní, como todo ese tipo de cosas que son mucho más tradicionales, que son realmente tradicionales, se estilan mucho en el Grand Millennial. Claro, o también con otro tipo de cosas, porque finalmente igual, para que no se vuelva así como la casa de la abuelita, o la casa del gato. No. Porque prácticamente es como que uno asocia también con... Hay cosas de películas que uno asocia, que son como muy tradicionales, chica de gato. Y no, porque también tratar de como... De mezclar. Claro, pero hay muchos elementos que han revivido gracias al estilo Grand Millennial. Como por ejemplo... El capitoné, te juro que ya lo voy a decir. El capitoné. Así, pero hasta más arriba de la coronilla, porque todo el mundo... Capitoné, algo súper innovador. El macramé. Tener muchas plantas en el interior. Sí, el... El bordado. Los bordados, sí. Entonces como que hay hartos elementos que son clásicos, que han vuelto... Que claro, a lo mejor a nosotros nos parecen que son como obvios. Y esto es súper tendencia ahora. Pero claro, todo esto lo han agrupado como en este estilo Grand Millennial. Sí. Bueno, y lo que está saliendo es el estilo industrial. Es que el estilo industrial fue muy de los 2000. Sí, muy de los 2000 ya fue suficiente. Sí. Incluso las tiendas que vendían mucho industrial están pasando más a otros tipos de estilos. Porque finalmente se están quedando como muy empantanados en eso. O sea, ya la silla Tolix como que... No, la silla James como que... Sí. O como tener mucho cemento o mucho metal. Como este estilo de Love de Nueva York. De Love de Nueva York como que ya fue. Ya que era como muy 2000. Ya, si no... Pero como que ya fue mucho. Es que yo siento que es como el provincial. Que siento que esos estilos como que le dirán... Pol, 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 pol. Y ya en un momento que ya la gente como que se... Ah, que lata. Es que, ¿qué es lo que pasa con las tendencias? Es que cuando uno empieza a ver algo en todos lados se vuelve tan masivo que ya, claro, como que pierde la gracia. Ya, en general como las tendencias... No es como lo que está así ultra popular en... No. No es como un juguete de moda al año. No, no es como un juguete de... Es como... Esto es lo que se viene. Sí. Ya, a eso apuntan las tendencias. Es como que... Es como lo que todavía no es masivo, pero lo va a ser. Lo va a ser, claro. Como que para allá vamos. Bueno, otro tema que está in es tener muros tapizados. Como por ejemplo, respaldos de muro a muro. Se ven tan bonitos. Más que tener como esos respaldos súper altos, sino como que de lado a lado. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de... En mi dormitorio en Santiago, en mi casa en Santiago, hacer un respaldo de muro a muro para aprovechar todas las varelas. Deberías. Queda súper lindo. Nosotros hemos hecho un proyecto. Sí. Se ve muy bonito. Se ve bonito. Se ve muy bonito. Yo estuve en un hotel también en Roma. Ya. Ahora en mis vacaciones. Y que era así también. Así como full tapizado de la bala. Y se veía precioso. Lindo. Lindo. Está precioso. Está bonito, bonito. Bueno. Y lo que está out es gris sobre gris. Como que el gris también. Es como que también del estilo más nórdico. Como que ya... Como que es foamy. Sí. Es como muy... Es como muy... Ya, te vayas a la segura, ponés gris. ¿Cachai? Claro. Y usas gris sobre gris. O sea, pones cosas grises y como que haces diferenciación de grises. Ya está bien. Funciona como base. Pero esta cosa igual en algún momento va a terminar explotando de que ya te aburres. Es que yo creo que en general la neutralidad ya está pasando. Sí, porque la gente ya tiende a... A como... Ayúdame. Es que yo creo que claro, ya... Ya he perdido la gracia. Ya es como que no es tan novedoso. Y por otro lado la gente... A eso. Ya, la gente ahora se empieza a jugar más. Sí. Está haciendo un poquito más jugar. Está como... Ya, puedo hacer esto. Porque además que Pinterest también te abre un mundo de posibilidades. ¿Sabes? Y entonces... No solamente en Chile, en otros espacios. Pero por ejemplo acá en Chile pasa mucho que... Que la gente también como ve tantas cosas así como en Pinterest. Yo quiero algo así. Claro. Y te da miedo. Pero en el momento en que tú lo haces se queda así como... Impactado. Y quedas feliz. Claro. Te puedes ir a la segura. Siempre se cuestiona una... Yo creo que más allá de out siento que es como aburrido. O sea como... Ya mira. Lo pudiste hacer en algún momento. Arriesgate ahora con otra cosa. Yo creo que esta es más invitación a hacer otro tipo de cosas. Más que quedarse solamente en el gris con el gris. Claro. Por ejemplo, la siguiente tendencia que se viene es mezclar. Lo nuevo con lo antiguo. Ya que es algo que nosotros personalmente hemos hecho mucho en nuestras casas. Pero que no tanto en los proyectos. Por tema logístico. Pero se estila mucho como que... Que algo que nosotros siempre venimos evangelizando. De que no tiene que verse todo nuevo. Todo como copiado del retail. Porque si no parece como que uno fue y pidió... Y compró la cuestión. Compró toda la exhibición. Dijo te meto el set de muebles. Sí. Y te fuiste a home y te compraste todo el piso de 27 metros cuadrados. Claro. No. No. Pero la idea es con poder mezclar distintos elementos. Cosa de que se vea... Se vea rico. Se fue coleccionado durante el tiempo. Sí. Que se vea rico. Que se sienta también que la cuestión es vivía. O sea, de repente hay como un producto así como que tú lo veías. Y dices, no, esta cuestión es mala. Pero oye, lo tuvo tu abuela. Lo tuvo tu mamá. ¿Cachai? Y demás lo puedes pintar. Listo. Le hiciste una cuestión nueva. Y chao. Sí. ¿Cachai? Bueno, en ese sentido, en lo que está full out es la perfección. Eso quiere decir que lo que estábamos hablando de los espacios que se ven casi intocables. Así como... Casi como que aquí no podía hacer nada. Claro. Eso que tú mirás y decís como aquí mejor no me siento para no saber nada. Es como la mamá, así como cuando engordaba los sillones así. Y te van a decir, no te sientes porque ya recién engordé los cojines. Claro. Esa cuestión es como que no. O esos espacios que muchas veces gente hacía que se vean como escenarios. Y que son como imperfectos. O sea, son como perfectos y que no podía hacer nada de nada. Si te sentáis como que no. De hecho, nosotros tratamos de hacer nuestros proyectos que se vean súper, súper acogedores. Como acogedores. Que te vengan ganas de sentar, de estar en el espacio. Y si te sentáis porque las personas de repente dicen, no quiero tocar nada. Al contrario, tócalo, muévelo, hazlo. Claro. Vívelo. Entonces, por ejemplo, como estas terminaciones como súper lacados, súper brillantes, como que ya están pasando de moda. Sí, como que la idea es que no se vea así nuevo. Nuevo y perfecto. Sino como que se vea vivido. Sí. ¿Cierto? Lo que se viene también es pintar las puertas oscuras. ¿Ya? Como que creo que en algún momento estuvo muy de moda como tener las puertas súper claritas, como que onda que casi que todo blanco, pero tener las puertas oscuras. Bueno, eso está full out. De que las puertas y los marcos blancos como que ya no. Claro. Como que ya fueron. El blanco ya fue. El blanco ya fue. Sí. Lo que se viene ahora es tener como puertas oscuras. Igual me gusta. Se ve bien dramático. Así como un color así como jugado, como Blue Navy. Claro, azul marino. Siempre, ¿viste? Aplicando las tendencias. ¿Viste? Sí. Por ejemplo, un gris oscuro, un negro. Igual. Sí, igual. Uno negro. ¿Sabes qué? No sé si negro. ¿Sabes qué me arrepentí? No, ¿sabes qué negro? Pero yo creo que gris. Así como negro, como brillante. Yo lo he visto. Y se ve tan lindo, tan lindo. Pero la gente te da miedo ocuparlo. Pero un negro así como brillante. Es que, claro, igual la gracia que tiene pintar una puerta es que en realidad es súper fácil. Como que si no te gusta, te arrepentí, le podés pintar al otro día. Sí. Más fácil que te hice el pelo. No sé si quien me comentó que era hijo de... Ah, sí, una cliente. Me comentó que era hijo de carpintero, o sea, de personas que tenían lugares de muebles. Que ahora ya no lo hace, pero en todo caso. Y le dije, oye, ¿y tú qué opinas sobre los muebles o las maderas pintadas? ¿Cómo que te genera un problema? Y me dijo, no. Al contrario. Me dijo, la madera es para pintarla. La madera ya se ve bonita la veta y toda la cuestión, pero tú pintás. Y lo que las personas tienen miedo es como, no, es que después no se va a ver la veta, después no va a quedar igual. Oye, amiga, lo podés lijar y vuelva a estar igual. Vuelve a ser tal cual como lo conociste. Claro. Entonces, esa es una de las ventajas que uno tiene con la madera. Que podés pintarla, podés hacer lo que queráis. Y la madera es súper rica para poder hacer ese tipo de cosas. Sí, y ¿sabes qué? Yo vi, Benjamin Moore tiene unos tintes de color. Y como podéis, por ejemplo, elegir un montón de opciones de color. Entonces, no necesariamente, si tú quieres que igual se vea la veta, le aplica un tinte de color y va a ser, por ejemplo, podría ser que se vea azul, pero igual se ve un poco la veta de la madera. Entonces, como que ahí uno podría lograr ese efecto de... Como que ya, si queréis ver la veta, ya lo podías hacer ahí. Oye, el siguiente... Oye, pero yo te dije cuando tú dijiste que cuando hablaste del color verde oliva, y es que los tonos tierra se vienen en full tendencia. O sea, por ejemplo, tonos como el chocolate, el color obispo, el verde olivo, el amarillo ocre, se vienen en full. Por eso te digo como que de verdad que la tendencia va más a lo tradicional. El mid-century volvió. Es que yo creo que es más que mid-century, es tradicional, tradicional. Sí. Sí, es como casa de la abuelita. Ahora, el tono es chocolate, es como que no sé. Lo que pasa es que el tema es cómo uno le da la vuelta para que esto no se vea como la casa de la abuelita. O que no se vea tampoco, creo que se ven muchas casas actualmente en Chile. Es que el tema es cómo logras que se vea como bien, como bien diseñado y no como anticuado, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco como con la elección de los alimentos. Sí, yo siento que ahí es súper importante el tema de la elección. Por ejemplo, a mí me encanta el amarillo. Claro. Amo el amarillo, amo el amarillo, lo pondré en todas partes, no. ¿Por qué en tu casa lo tienes amarillo, entonces? Ah, ¿por qué? Lo pondré en todas partes, pero en otro lado. Obvio, obvio. Sí. No, pero tengo oro. No es lo mismo, el dorado no es lo mismo que el amarillo. Oye, ¿y a qué más se viene aún para el 2020? Bueno, aún se vienen las mesas de comedor tradicionales de la cocina. Ahora lo que se ocupa es como poner esta panqueta empotrada, ¿cierto? Como estos rinconcitos. Sí, como unos rinconcitos porque finalmente ahora la gente como que no come tanto ahí, como que rapidito. Porque además que como que todo es tan rápido, entonces como que es mejor utilizar el espacio en otras cosas. Entonces este tipo de como mesa de comedor de diario y toda esa cuestión, como que la gente ya no come en el comedor de diario. O como esos comedores de diario que vienen como en obra de la... Típico que ponen la inmobiliaria y que le ponen la misma cubierta que el mueble de la cocina y que se ve todo como que fuera continuación de lo mismo. Ay, me carga, me carga. Fome. Fome, fome, sí. Fome, fome. No, eso no. En el fondo hay que darle onda a estos rincones. El comedor de diario es práctico, asumámoslo. Sí, es práctico, pero es como rapidito. Claro. Y entonces, pero las mesas así como de comedor tradicional, así como que tú te sentáis a comer ahí en la mesa de... Como que eso ya no. Claro, pero lo que se estila más bien es como las banquetas. Es como la banqueta, como algo más rápido. Más rápido, más así como ya comemos y nos vamos. Claro. Y si querías hacer una mesa de comedor normal, te vayas al comedor. Para eso también están de repente personas que tienen comedor y lo usan. Yo uso comedor. Pero es que tú no tienes comer de diario. No, pero tengo mi mueblecito que... O sea, yo tenía comedor de diario. Yo tenía comedor de diario. Lo saqué. ¿Sí? Sí. El departamento arrendado, pero lo saqué. Yo hice sacarlo. ¿En serio vinieras a comer de diario? Sí, venía con un comedor de diario que yo lo encontraba tan inútil. Te juro, me faltaba un espacio. Y yo dije, no, necesito un espacio. Y podría haber hecho esto como un mesón. Y haber puesto como unas banquetas. Pero dije, no, ¿para qué? Pero de verdad tenía comedor de diario y yo lo saqué. No, dije, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Sí. ¿No? Pero bueno... Yo me obligué a ocupar el comedor. Está bien. Pero yo no lo critico porque, por ejemplo, hay personas que tienen niños. Y con niños de repente uno es más cómodo que puedan comer ahí, ensuciar y todo. Ah, yo sí. Y no tanto en la mesa familiar. Ya, que es como el comedor más formal. Sí. Bueno, otra tendencia que se viene full es pintar una habitación del mismo color. Y tanto en todas las paredes. O sea, todos los muros y el techo también. Todo. Que sea todo el mismo color. Toda esa. Sí. Sí. Así que se ve bonito. ¿Tú lo tenías en tu cabaña blanco o todo blanco? Sí, claro. No estamos hablando de blanco. Porque mucha gente tiene todo blanco. Sino como hablando como de, por ejemplo, pintar lo gris o azul. Ay, qué distinto. Gris sobre gris. Te estaba recién diciendo... No, no, no. Pero podría ser así como un color oscuro. Quizá podría ser un rosado. Es que no estoy hablando de que toda la decoración sea el mismo color. Sino como que todas las paredes sean el mismo color. Es que yo creo que se ha vuelto como el commodity de que el techo es blanco. Sí, no. Entonces uno puede pintar la habitación completa. De hecho nosotros teníamos una oficina anterior que era muy pequeñita y pintamos el baño de visita. Amarillo. Lo pintamos amarillo completo. Sí, completo. Toda la morada y el techo. Todo era amarillo. Y eso igual era bien pequeño y... Sí, pero si hay que dar arte iluminación y ahí ya guau. Sí. Genera un efecto igual detenido el tema de cómo poner los rebotes. Sí. Entonces se viene full tendencia. Bueno, y lo que está auto y aquí nos van a matar todas las cubiertas de cocina de granito. Sí. Granito como que ya no. Ya fue. Como que ya fue. Ya tuvo tiempo. Es como muy de los 2000. Ni siquiera es como de los 90. Se granito es muy de los 90. Bueno, aparte que actualmente también hay otro tipo de productos que funcionan. Lo que me gusta harto es que se ha masificado más el uso del cuarzo o Siliston que es la marca. O sea, pero el cuarzo en general se ha masificado harto. Está mucho más asequible. Ahora el cuarzo está mucho más asequible para poder cambiarlo y utilizar ese tipo de cosas. Porque además tiene mucha más variedad de colores, más variedad de texturas. Claro. Incluso si quisieras tener como la terminación granito, que es horrible, que es como pura piedra de la mamía. Mal. A mí no me gustaba un poco. También podéis tener esa terminación, pero con cuarzo. Y una de las ventajas del cuarzo es que es antibacterial. Claro. Y puedes poner la olla caliente y no le pasa absolutamente nada. Es mucho más aperrado en ese sentido. Tanta ventaja que tiene el cuarzo. Y bueno, como y te decía, que los ochentas están full de moda. De hecho, es que como todas las tendencias parten en la moda y terminan en el mundo de la decoración. Y cómo se ve reflejado esta tendencia ochentera en la decoración es en los muebles. Como todo con bordes redondeados, con formas más redondeadas. Muy ochentero. Y eso se viene full tendencia. Me encanta a mí. De hecho, como por ejemplo en las mesas o los sofás gorditos. Pero no es el sofá gordito. No estamos hablando del verger. No, no es el verger. ¿Ya? Sino como que son formas mucho más simétricas. ¿Y sabés qué? Yo creo que lo que también se está viendo así como muy, 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 muy ahora es la geometría. Claro. Como que la geometría está volviendo así como full tendencia. Nosotros hemos hablado harto también de esto. De los muros con pinturas geométricas. Claro. No, la geometría está in. La geometría está full, full, full in. Yo creo que también tiene respecto a esto. De los bordes de rondeado. De los ochenta igual están volviendo. Y todo esto. ¿Qué más está out, Rodrigo? Los muebles despejados. Sí. No, eso como que ya fue. No, aparte que igual de como que se chacrió. Sí. Cierto que se chacrió. Además que también por un tema funcional es una lata. Porque tenés que limpiarlo cada rato. O sea, tocáis el cajón, se te manchó. Sí. Lo querés correr, hay la marca de los dedos pegados. Sí. No, y si alguien tiene niño, imposible. No, y horrible, horrible. Yo creo que en el caso que a mí me parece que todavía puede funcionar es como si alguien quiere decorar su casa como full glam. Sí, pero cierto que... Como si fuera así muy glam. Pero ojo que glam también, o sea, en este tipo de cosas, con este mueble despejado, como que, no sé, yo lo pensaría nuevamente. O sea, como que... Yo lo usaría solo en estilo como una casa que fuera así declaradamente glam. Pero hay gente que tiene como un estilo más contemporáneo, tradicional, y de repente le ponen ahí su bufete despejado. No sé. Es como nada que ver. Yo creo que estoy de acuerdo con el app que está en los muebles despejados como que chao. Yo les diría adiós, adiós con sus vidas. Chao, chao. Se fueron. Lo que sí está muy in es el estilo clásico. La verdad es que estamos viendo como un neo, neo, neo clásico. Pero se viene como el tema de ocupar estas figuras como griegas, como que algo que en el fondo... Así como la casa de la... ¿Cómo se llama esta? De la... Ay, de la... Anita Alvarado. De la esta bimba. Me encanta, me encanta. Así con unos pilares grandes. Sí. Claro. Que se vea bien apoteoso. Full visionaria ella. Full visionaria. No, pero no de esa manera. Por ejemplo, Vito Ferris ocupa harto como estos bustos griegos. Como ese tipo de elementos. Yo ya te vi en tu casa con los pilares así y una... Y una cosa... Y una fuente de agua así. Que tiraba por un... Por un niñito hay que hacer pipí. Claro. En un departamento de 42 metros cuadrados. No, también hay que ser como... Algo acorde al espacio que uno tiene. Más bien la tendencia apunta como a los detalles. Pues está donando. No como de cosas estructurales. Y el layout se viene para ti. El golpe de karate de los cojines. Como que ya lo oí. A mí me encanta. El golpe de karate. No, es que en verdad eso era como muy de los... No sé, como de los 80 también. Yo me acuerdo que mi mami... Mi mami. Mi madre hacía golpes de karate en su... Y no, te juro que yo lo he encontrado tan matado. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que... Vas a defender tu golpe de karate. Sí, es que a mí me gusta. Pero igual lo que sí entiendo es que... Te da este look como que se ve mucho más formal. Como que tú no querés tocarlo porque se van a desarmar. ¿Ya? En cambio, la idea es que en el fondo los espacios se vean mucho más vividos. Es que la idea es que se vea más suelto. Entonces el golpe de karate como que no funciona en este caso. Porque necesitamos que se vea más suelto. Claro. Ya, ahora el link que vienes ahora tiene que ser hablado de manera muy... Porque no vamos a hablar de reales o no reales. Sí, lo que está de moda es que se viene in... Esas son las plantas reales. Plantas naturales. No plantas artificiales. Eso. Pero eso no se llama ni real... Se llaman artificiales o naturales. Las plantas reales se vienen full. Así que bueno, nosotros en general... A nosotros en particular nos gusta usar ambas. Usamos la mezcla de reales y artificiales. Porque cuando uno tiene ambas, logra como tener este efecto que hace que se vea mucho más... Más acogida. Y más lleno de verde, pero con una mantención más baja. Ahora, cuando uno usa puras artificiales, termina viéndose falso. Falso. Ya. Pero cuando uno usa la mezcla, se ve muy bonito. Sí. A mí me gusta... A mí por lo general también me gusta usar mucho las plantas... ¿Reales? No. ¿Artificiales? No. Plantas naturales. Me gusta usar mucho planta natural porque siento que también te agrega ese contenido vivo. Que de repente hay personas que no lo saben apreciar. Por lo demás, también nosotros hemos enseñado también cómo cuidar este tipo de plantas. También les decimos, mira, ¿sabes qué? Puedes usar este, el macetero para que no se haga pipí. De manera a poder también incluirla a las personas que le da como plata con cuidarla. Ahora, igual hay lugares en los cuales es difícil tener plantas naturales. Por ejemplo, en una biblioteca, tener planta natural implica que para poder regarla va a ser súper difícil. O lugares de repente chiquititos. Por ejemplo, a veces uno pone como unos cactus o suculenta adentro y es como, pucha, en realidad eso no se da. Necesita mucho sol. Sí. Bueno, y lo que está out también es el piso de hormigón. Sí. El piso de hormigón. Es que lo industrial ya fue. Muy de los 90, muy de los 2000. Esa cuestión ya está full retirada. Ahora igual me gustaba... O sea, personalmente me gustaban mucho los de hormigón pero lucido. El lucido que le ponían como una capa así como de... Sí. Como que se viera brillante. Pero... Eso también está out. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Es que... ¿No lo quieren defender? Pero como que en algún momento lo quise. No, yo no lo voy a defender. Para mí no. Si ya está full, ya fue. Ya fue. Sí, no. Ya. Como que para mí me da lo... Sí. Lo otro que está in son los bowls de fuego. ¿Ya? Como estas vasijas contenedoras para hacer fogón pero redondo. ¿Ya? En algún momento... Bueno, lo que pasa es que no es una cosa tan típica en Chile. No es como que cualquier vecino tenga su fogón. Yo tengo uno redondo pero no todo es tan común. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se ocupaban mucho rectangulares o cuadrados. Y ellos mucho lo hacen a gas también. Entonces como que no son reales con leña. Pero lo que se usa, lo que está de moda es como hacer estos bowls redondos con fuego, con leña que se vea como con los tronquitos. Con los tronquitos. Pero son muy prácticos. Son muy prácticos, son funcionales porque podía abrir un espacio que se supone que se te podía caer. Pero... Pero no. Pero claro. ¿Cachai? Entonces... Bueno, es un invento de los romanos. Pero... Sí, es que son estructuras que son... ¿Cómo decirlo? Son estructuras que son fáciles de que no se pueda caer. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un muro que es estructural y para poder abrirlo tienes que hacer este tipo de arco que finalmente permite que no se te caiga el segundo piso, el tercer piso o el edificio completo. Y de algún modo también las cargas pueden ir de manera más sinuosa hasta estos como pilares que están creando. Que se supone que por eso se hacen como arcos. Pero eso está full out. Sí. O sea, a lo mejor es cosas como más cuadraditas. Eso como que debería ser el cambio. Y ahora es más caro, sí, pero... Como que el arquitecto... El arco ya... Como que ya no. Como que ya fue. Sí. Ahora, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Estudio Manquí usa arco todavía en la construcción. Como que cuando hacen estas construcciones que son medias como españolas. Claro, le da como todo el carácter. Así como medio español o marroquí. Porque es una arquitectura muy típica de la zona. Pero como el arco como solución de repente cuando la persona hace una ampliación y ponen un arco o no. Mejor déjalo recto. Déjalo recto nomás. Es más fácil. Sí. Una viga y nomás. Listo. Bueno. Una viga de espirre. Te voy a volver muy industrial. No, no, no. De madera, de madera. Lo otro que está in es el mármol falso. ¿Y por qué? ¿Por qué el falso está de moda? Porque lo que pasa es que el mármol de verdad es súper delicado. Es carísimo. Y aparte que es delicado y es caro. Tiene mucha mantención. Es porque se te mancha. Se te mancha muy rápido. No puede poner nada caliente porque se te mancha. Una piedra porosa. Es súper, súper delicado. De verdad es delicado. O sea, se te rompe. El mármol se puede sellar, pero aún así, por ejemplo, la cocina es como... Igual se tiende a manchar. ¿Ya? Como que, por ejemplo, puede ser por una mesa... Precioso. Puede ser por una mesa de arrimo. Claro. Pero para la cocina es mejor, por ejemplo, utilizar alguna alternativa. Como, por ejemplo, un porcelanato o un cuarzo como con look de mármol. Eso va con el mármol falso. No hablamos como de estos papeles de makes que parecen mármol. Oye, hay unos papeles murales que se ven maravillosos que son como de mármol. Sí, sí. Pero estamos hablando como de una cocina. Para la cocina es mejor usar como estas otras alternativas que son artificiales, pero que te ayudan como a lograr ese look y que te dure. Bueno, en ese sentido, lo out está el mármol de cubierta de cocina. Sí, de verdad. Porque ya lo hablamos, ya lo dijimos. Se mancha muy rápido, es muy complicado si quieres cocinar encima de ellos. Porque como se mancha tan rápido, finalmente empiezas a tener aureolas, que se cambia de color. Se te cae un vaso de vino y tenés que correr. Y tenés que correr porque es horrible, es del terror. Claro. No, no, no. El mármol real... Como que ya está out. Pero hay estas otras opciones. No suele, bueno, nos gusta hacer el mármol. Pero está esta otra opción que es el mármol falso. Mármol falso. Bueno, lo otro que está in es los muebles de mimbre y rotante. Tanto para terraza, que ya terraza hace mucho tiempo. Uf, súper, oye. Súper novedoso. Súper novedoso. Pero sí, por ejemplo, usarlo en el interior. Ya, por ejemplo, para los living. Está muy de moda utilizar este tipo de materiales. Como que igual es una onda mucho más bohemia. Pero, por ejemplo, todas estas curvas, como estas formas que tienen, que son mucho más orgánicas, están full tenencia. Sí, bueno, y lo que está out, como volviendo a la cocina, es las completamente blancas. Muro blanco, muebles de cocina blanco, la cubierta blanca. Cerámica blanca. Sí, como que ya fue. Sí. Como que ya fue. Como que tiene un brillillo así todo blanco. El blanco como que ya fue. Claro. Como que no es... Como que hay que cambiarlo. Bueno, y la tendencia está a los dos tonos. Sí. Que los dos tonos, así como poner un color distinto arriba, o no. Nosotros siempre lo hemos hecho, pero más bien poniendo el color abajo. Nosotros hemos hecho eso, ya. Más oscuro que el de arriba y el de arriba blanco. Porque de esa forma también en general hay como que los muebles de arriba, como son, están en una, en una, como una posición, como que se te podrían venir encima. El blanco lo que hace es como que desaparece un poco. Entonces se puede jugar con eso, se puede jugar con colores distintos en los muros. Entonces puedes poner, pintar, puedes tener cerámica también de otros colores, no necesariamente blanco. Y finalmente abajo, un color distinto. Claro. Te puedes jugar con un Blue Navy. O un... Sí, de repente... Un azul marino. Uno puede renovar como la cocina, si tienen que hacer una inversión tan grande, por ejemplo, cambiando las puertas de los muebles. O poniéndole un adhesivo encima, pero no un vinilo ordinario, sino como un adhesivo que son hechos a la medida, para que te cubren perfectamente la puerta. Hay empresas que hacen eso y que funcionan bastante bien. Que en vez de cambiar, es mucho más económico también. Cuando tus muebles están buenos, si no, cambian. Claro, si las puertas están cayendo... Sí, no, si las puertas están cayendo, ya están podrías, no. Como que ya no. Claro. Y lo otro que está in, es el uso de múltiples patrones, de mezclar patrones con patrones. Sí, que en general yo diría que es más difícil de lograr. Como que es más fácil, por ejemplo, combinar patrones con colores sólidos, pero el tema de usar patrones con patrones, igual se puede lograr bien cuando uno mezcla como con distintas escalas. De esa manera se logra que no te empiecen a chocar los patrones entre sí. Eso quiere decir una escala más grande, una escala más chica, que finalmente van a... ¿En qué van las escalas? Por ejemplo, piensen ustedes como si el patrón, no sé, es de 10 centímetros de un objeto, como por ejemplo que tiene una figurita pequeña y tiene otro patrón que tiene una figurita grande, eso funciona bien. Pero si ambos tienen figuritas pequeñas, significa que son de la misma escala y te empiezan a chocar entre ellos. Sí, o sea, chocar significa que no se ve bien, o sea, que los dos como que no se destaca. Es uno que destaca. Sí. Claro, ahí como que uno podía hacer como el del fondo y el del centro. Claro. Bueno, y lo que está out es la paleta de color bono. Eso es como el todo café. O todo azul también. O todo verde. Como que eso ya fue ya. Y el 2020 se viene el alto contraste. Sí, blanco y negro también se viene fuerte. Sí, blanco y negro. Alto, full, alto contraste. Sí, eso es full tendencia. Y lo último que se viene en tendencia es el velvet o gamusa felpa que viene en realidad hace rato. De hecho, es una tendencia que más ha durado yo encuentro en decoración. Es que se dieron cuenta, bueno, el velvet sí es una tela mucho más cara, es mucho más delicada también para poder trabajarla y todo eso. Pero está estas otras versiones que son más económicas como la felpa, que nosotros somos fanáticos de la felpa, pero porque también son súper fáciles de poder manejar, de que son full aperradas, y ese tipo de cosas funciona súper bien. Me encanta que esté el velvet. Sí. Bueno, te tinca, si vamos ahora a nuestra sección favorita, ¡Me tinca! Esta semana me tinca los sillos de huevo en el interior. ¿Es del interior? Porque son típicas de terraza. Porque son de terraza, pero yo la he visto en el interior y se ven súper lindas. Así como poder, en vez de poder tener como una poltrona distinta, puedes tener ese tipo de... ¿Tú te refieres de huevos que son estas colgantes? De las cidades de huevos colgantes, sí. De repente hay unos que tienen solamente base y que son huevos igual. ¿Por qué? Porque pasa mucho que uno de repente no quiere estar como más descansado, ¿cachai? Entonces, poniendo este tipo de elementos que están dentro, sientes que estás como en un espacio más relajado. Sí. Como que metí en cártula a utilizar este sillo. Aparte que actualmente está full tendencia a utilizarla afuera, pero hay personas que no les gusta tanto el estilo afuera. Claro, bueno. Y está esa opción de si no teniste raza, puedes dejarla adentro. Claro, bueno. De hecho, lo hablamos de que el mimbre y el rotán de estos materiales se vienen full, así que es buena opción. Así que es buena opción. Súper buena opción. Sí. A mí lo que me tinca es los techos con viga a la vista. Las viga a la vista en algún momento en Chile estuvieron súper de moda. Sí. Y como que toda la gente usaba como... Viga a la vista, viga a la vista. Viga a la vista y todo bien barnizado. Sí. Ya, pero lo que se ocupa no es tener todo barnizado. Por ejemplo, un look que me tinca es como cuando tú dejas todo blanco y, por ejemplo, las viga a la vista como con... A lo mejor eso con un impregnante, cosa que se nota en la madera. Bueno, es brillante como que ya... No, además brillante no. Es brillante. Siempre mate. No, siempre mate. Nunca hay mate. Claro. No, me gusta cómo se ven los techos así. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que incluso en espacios pequeños te ayudan a darle como otra dimensionalidad. Sí. Se ve mucho más grande. Se ve mucho más grande. Sí. Pero siempre y cuando jueguen con esa opción de color sobre color. Entonces las vigas de un color y el fondo o la parte que queda como lisa de otro color. Claro. Realmente puede ser... Ahí uno se las puede jugar no con amarillo porque si no las vigas van a parecer lo mismo. Pero puede ser con otro color que sea como que genere contraste. Alto contraste. Pero puede ser con un tinte, por ejemplo, un impregnante. Funciona súper bien y sí. Creo que es una muy buena idea implementar cuando alguien está construyendo una cosa nueva o haciendo una ampliación como que si están buscando como ampliarse es una muy buena idea para la vigas de la vigas. La buena opción. Oye, ¿te parece si vamos a ver a la sección favorita de todos los decoamigos? Amiga No. Y obviamente el Amiga No es para esas paredes barnizadas de madera que se ven horribles. El barniz como que no. O sea, yo he visto casos que tienen ese barniz marino. Sí. Brillante. Brillante. Muy brillante. Como que no. Es más fácil ponerlo de algún color quizá pintarlo. Insisto, el tema de la pintura en la madera se puede hacer y ojalá que se pueda hacer. Ahora la gente por lo general tiene miedo de que después más difícil hay opciones quizá puedes ponerle también un sellante algo que sea más fácil para después poder limpiarla. Hay pinturas que son lavables que efectivamente lo puedes hacer y que te van a quitar esa onda de como el color madera brillante barnizado. Y sabes lo malo que igual si tú pintas todo y si le echas barniz a todo después quieres sacarlo es súper difícil. Sí, es que el problema es que el barniz está base a óleo. Entonces, el óleo que tiene aceite entonces no es como una cosa química. El agua con el aceite no van. Casi todas las pinturas están en base de agua. Incluso ahora los esmaltes antiguamente había mucho esmaltes con base a aceitosos y que eso ya tampoco existe. ¿Por qué? Porque eran muy contaminantes son súper tóxicos qué sé yo entonces casi todo eso están a base de agua. Es más fácil por ejemplo también para poder sacarlo y se puede limpiar más fácil. Y claro si está barnizada y tú pintas con una pintura normal te vas a caer. No funciona para nada y te quedaste con la cara. ¿Cachai? Entonces con este tipo de cosas sí lo podía hacer. Bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo. sigan en nuestras redes es arroba blog decorador y por favor compartan este podcast. Sí y bueno nos vamos después a escuchar este capítulo para ver qué la chuntamos y qué no porque esto es futurología. Esto es futurología ahí estuvimos viendo el tarot. Sí a ver creo que realmente cuáles son las tendencias que realmente se llevan este año en Chile y cuáles lamentablemente no. Y bueno este es el último capítulo del año y se vienen más el próximo año se vienen mucho más así que sigan atentos porque seguiremos con este podcast Uy qué bueno quiero llegar a los 200 tenemos que llegar a los 100 primero estamos en el 24 nos quedan ahí nos quedan hartos sí nos vemos chao